Hola que tal a todos, bienvenidos a nuevo aquí a Betty Gold su canal, si tu apenas me estas visitando te invito a que te suscribas aquí abajito y le piques a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video, bien pues el dia de hoy les quiero mostrar unos regalitos que acabo de recibir de mi amiga Melisa como ustedes la conocen en su canal del diario de un aroma y yo estoy muy contenta estoy contenta por recibir estos detalles más que nada porque ella es muy linda y me demuestra con ello bueno no con ello con muchas cosas pero es una parte de ella con la que me demuestra cuánto me estima al igual que yo ella y tú lo sabes Melisa bien pues estoy contenta si por sus regalos porque me gustaron mucho pero estoy un poquito triste porque correo registrado bueno correos de mexpos me abrió el paquete abrió el paquete bueno algún trabajador supongo y se llevó cositas del paquete cuando llevo el paquete yo por aquí les voy a dejar las fotos venía la caja abierta si claro que por ahí pusieron este anuncio aquí yo tengo la caja de hecho la tuve que abrir precisamente porque me dio desconfianza es abierta entonces la abrí para preguntarle a Melisa a ver Melisa qué fue lo que me enviaste para saber y vaya ahora sí que en su momento meter una queja y aquí en la parte de atrás me pusieron llega en el estado que presenta roto del lado derecho con un peso 600 gramos y se entrega con para reparto si se le pone cinta yurex esto sinceramente no sé si fue ya cuando llegó aquí aguas aguas calientes bueno a la oficina de donde directamente ya me lo trajeron ok pero lo que sí es que melisa no lo envió así ella lo envió ustedes conocen a melisa envía todo muy bonito empaquetado y obviamente no lo mando así roto melisa y sino que dentro del transcurso para llegar aquí a mi casa la casa de ustedes lo abrieron lo abrieron y bueno lo revisé le dije a melisa mira todo esto me mandaron y me dice te envié dos labiales ahorita les voy a mostrar de cuáles y nada más hay uno y ese mismo parecía como si estuviera abierto es decir como si no lo hubieran cerrado bien yo lo tuve que cerrar bien y aún así estaba empaquetado o sea como que tal vez se tomaron la molestia de empaquetar y me falta un labial y también ya después me dice melisa que también me había mandado una crema de victoria secret y esa jamás salió no vino nada vienen cosas muy lindas también claro pero faltaron dos cositas si es al menos lo que recuerda esta melisa y pues simplemente por el estado de aquí ustedes van a ver las fotos simplemente por el estado no puede pasar no puede pasar que te envíes con confianza una cajita y que los empleados o quien sea te la abran eso es inadmisible realmente pero bueno yo yo le había dicho me dice yo siempre he usado muchas veces he usado este esta paquetería es de correos de méxico pero viene siendo la paquetería es me expost y realmente nunca nunca me había pasado algo así suele pasar si había visto algunos comentarios y pero yo por ejemplo dure en mercado libre como vendedora como 34 años y siempre envié mis productos con lo que viene siendo me expost y jamás jamás me tuve una queja así a lo mucho de que tarda bastante o que llegan las cajas en medio mal estado pero de que se haya abierto la caja para robar porque eso fue lo que hicieron robaron nunca nunca me había pasado entonces pues bueno este vídeo si alguien lo ve por favor pongan se trucha con los empleados que contratan porque realmente pues es muy malo no y ya le digo a melisa yo creo que alguien no tenía para comprar su regalo de 14 de febrero porque fueron pues cosas de mujer y vaya victoria secreto o sea se llevaron algo de marcar de renombre reconocida entonces bueno ya ni modo si de todos modos melisa yo te agradezco imagino también el coraje que hace sentir la impotencia porque tú te esfuerzas enviar algo y salen con estas cosas pero yo te agradezco mucho bien pues voy a comenzar lo tuve que poner aquí en una bolsita porque precisamente ya lo vi todo todo venía empaquetadito envuelto con papel pero bueno tuve que abrir para ver si venía bien todo si la blusa esta supongo que es una blusa no le no le he abierto yo quería que fuera incluso sorpresa para mí al estar haciendo este vídeo no le he abierto entonces apenas la voy a abrir y mire aquí está miren qué belleza es es como para mucho mucho calor es desde tirante escotadita espero que me quede melisa espero bajar de peso lo suficiente para poder usarla miren pero qué belleza qué belleza de bordado y todo y aquí dice que es de chiapas sí qué padre qué padre melisa muchas gracias y qué bonita y me encanta que me mandan ha sido este tipo de cosas representativas de méxico bien enseguida les voy a mostrar esta bolsita tan linda es bolsa más yo siento que es como cosmetiquera monederita a ver aquí dice no dice no no dice bien que puede hacer pero yo le siento como que cosmetiquera pero vean qué belleza con su con su detalle aquí en el cierre como si fuera llavedito muy muy linda muchas gracias mel y me gusta bueno aquí tengo una carta de hecho ni la he leído melisa porque yo quería leerlo todo bien y éste hay qué linda me dice que me desea que que me gusten mis regalos mis obsequios y que me los envía con mucho cariño yo lo sé que sí melisa y de igual manera agradecerte por tu amistad y tus consejos gracias gracias sabes que para mí es un gusto enorme poderte atender no atender perdón de estar contigo poderte ayudar a apoyar en lo que pueda y mire este venía totalmente envuelto y sólo esta parte esta cajita estaba abierto y ahorita ya no hay pero solamente aquí estaba así abierto como que lo abrieron a propósito para poder ver qué era incluso viene yo no creo que lo hayan metido así melisa jamás o sea y es bien hecha y todo viene todo enredado se supongo que lo sacaron vean vean viene todo enredado supongo que lo sacaron y a lo mejor no les gustó y simplemente ahí la aventaron así es una vez muy linda supongo es larga porque se ve la cadenta larga aquí está todo enredado no me apuesto a asentar a poderlo desenredar quiero hacerlo con calma para que no se eche a perder la cadenita pero mí está todo enredado al principio pensé que lo habían quebrado lo habían roto y no nada más está enredado y abierto pero obviamente también es a ustedes saben que es el tipo de cosas no no las no las envuelven así las envuelven bonito precisamente para que se vea bien al abrir y simplemente la rompieron esto es más muestra es muestra completamente de que lo que hice de lo que quisieron es ver justo aquí si se hubiera roto por el peso por maniobrar mal la caja se hubiera quebrado así así de fácil no justamente un hoyito así y además que está todo enredado mal 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 muchas gracias me gustó mucho en estos días me lo voy a poner para mis vídeos de dos años bien en esta bolsita vienen más cositas este no supe ya ni que era nomás lo vi es de pilaten y dice que es a ver no sé que sea pero es para los labios supongo ahorita me dices que es melisa por favor pero creo que es colágeno mascarilla ya aquí dice mascarilla para de colágeno para labios la voy a usar me dices a ver cómo se pone melisa porque vienen en letras chinas o qué es ya ni sé a mí todo se me hace igual lo que es de los orientales pero bueno muchas gracias he tenido mucha curiosidad por probar este tipo de productos y bien miren esto es lo que les digo es un natura un labial natura melisa me dice que me envió dos este y un tono coral y venía abierto así venía así así sin cerrar o sea yo lo quise ver y simplemente ni batalla el abril lo venía abierto y bueno qué lástima pero es un tono muy bonito melisa me encantó ya sabes estos colores a mí me gustan medios oscuros pero que a la vez en llamativos me encanta y también me mandó un detallito para luna qué bueno que estos a lo mejor yo creo pensaron no sé qué era y son unos aretitos unas arracaditas mis luna no está está en la escuela ahorita son unas arracaditas no lo voy a abrir ahorita se los voy a dejar a luna que ella la abra pero aquí dice para luna muchas gracias ay disculpen mi uña jaja no he tenido tiempo de poderlas despintar y volvérmelas a pintar y vean este tampoco la vi nada más lo vi así por fuera y es un collar citó pulsará no sé pero es de luz del clásico de los que usa melisa ay qué lindo qué lindo vean vean es un brazalete me lo voy a poner inmediatamente yo tengo un defecto que tengo el antebrazo la muñeca muy muy delgada desde joven desde jovencita he engordado pero menos esta parte y ahí está que las pulseras y todo se me bailaban se me salían ay no puedo pero ahorita me lo voy a poner ahorita me voy a poner me encantó este tipo de brazaletes me encantan mucho y más siendo artesanal me encanta y también viene este es un es un esmalte para uñas si es de la macapita no la conozco voy a ver qué tal me encantó el tono vean es como bronce es gold y hay hay es gold y dice hacer pero yo lo siento como o entre oro y bronce muy bonito sí y también me mandó un libro grandote que cuántos litros eran dos litros yo creo que sí he hecho en méxico islán del río un recuerdo de donde ella vive me encantó el tono muy bonito y es un lindo sí pensé que tenía poquilla no se les tapa y se toma agua todo me encantó melisa muchas gracias sabes que te agradezco y quiero mencionar también ya les había mostrado que me había enviado ella un perfume de walmart me lo regaló ella el de true love de elisabeth arden muchas gracias y todo esto fue por mi motivo del día del amor y de la amistad te agradezco mucho melisa tú lo sabes y cada detallito así fuera una cartita tú sabes que te la agradezco es más con tus simples mensajes que casi a diario me escribes te agradezco te agradezco de verdad mucho y bueno este pues no me queda más que a ratito voy a meter una queja obviamente a correo registrado a correo de méxico perdón porque pues esto no puede pasar si ustedes les pasa a ustedes también denuncien porque estas cosas pues no deben de pasar nunca 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 bien pues esto es todo espero les haya gustado y yo lo sigo viendo después